Escuchá, veo el casco de estreno, podríamos decir, un renovado DC. Así es, le saqué el cromado que uso siempre, mirando casco me gustó mucho el de Vettel que tiene bastante blanco y fui a un casco con más blanco que lo que estaba acostumbrado, está más riverplatense. En algún momento hasta pensé ponerle el nombre de los jugadores con los que salieron campeones de la Libertadores, sumárselo acá en el techo del casco, pero nada, quisiera un diseño más tranquilo, no con tantas líneas, solamente que se vea mi F, como hice en los cascos anteriores, pero no se notaba tanto. Ahora en este creo que se nota mucho más donde está el blanco, así que sí, está un poco más riverplatense, pero mis últimos cascos ya vienen siendo rojo y blanco, generalmente lo fueron, porque son los colores que por ahí más me gustan junto con el negro. ¡Gracias!